This is the remix, Gabriel Rodríguez, EMC, Ronald Díaz, junto a... Janiel Rondón No tengo nada, pero te entrego todo lo que soy Toda mi vida, señor, aquí estoy Vengo ante ti en busca de tu amor Y que con tus manos ames mi dolor Probé de todo, pero nada me valió Lo tuve todo, pero nada resultó Por eso he decidido entregarlo todo Tú eres mi fiel amigo, no me dejas solo Mi fuerza, en medio de la tempestad Mi fuerza, en medio de la oscuridad Mi fuerza, en medio de la tempestad Mi luz, en medio de la oscuridad Gabriel Rodríguez, EMC Tú me llevas de tus manos, Dios Y nunca me sueltas Por más que te fallo en la vida, tú nunca me cierras la puerta Me rindo a tus pies, si tú no estás aquí De nada me vale seguir No quiero vivir sin ti Dime que viste de mí Cuando nadie en mí se fijaba Te hice esta pregunta ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo esconderme de ti? Si de mí conoces todo Lo más lindo es que Sabiendo todo eso aún me miras con tu amor Gracias Por eso cuando te fallo a mí me duele en el corazón De nada vale la vida si tú no estás Mi fuerza, en medio de la tempestad Mi fuerza, en medio de la oscuridad Mi fuerza, en medio de la tempestad Mi luz, en medio de la oscuridad Llego de ti no soy nada Como tú nadie me ama Tú eres el luz, mi salvador Solo tú seas mi alma Contigo lo tengo todo Cuando me dieron de codo Tú me abrazaste, si me cuidaste Nunca me dejaste solo De mí ya no hay mucho que dar Pero de rodillas me vengo a postrar La vida siempre me fue mal Busqué mil maneras, mi todo sigue igual Pero ahora que tú estás presente Toda la vida fluye diferente Ahora gracias doy por conocerte No hiciste manera para agradecerte Y ya, no soy el mismo de antes Tú mi vida transformaste A ti doy gracias por todo lo que me has dado Tú eres mi luz, nadie como tú Toda mi fuerza, en medio de la tempestad Mi luz, en medio de la oscuridad Mi fuerza, en medio de la tempestad Mi luz, en medio de la oscuridad Con el día Ni lo alto, ni lo profundo Pueden separarme de tu amor Ni tener un éxito redundo Pueden sanar el dolor Un dolor Que solo tú sanaste Cuando en mi vida llegaste Todos los transformaste Y yo, tengo un nuevo perfil Y una nueva canción Ahora yo puedo escribir Y aunque yo vive en un mundo De maldad Tu amor siempre voy a perseguir Y nadie te reemplaza Pues tú mataste lo que me mataba Y lo que me traza Ahora vivo yo en tu casa Tú me guardas Tú me guardas, me cubres El enemigo ahora fracasa Y aunque venga Vientos de tormenta Yo te seguiré Yo te adoraré Solo tú eres digno Señor Mi fuerza En medio de la tempestad Mi luz En medio de la oscuridad Mi fuerza En medio de la tempestad Mi luz En medio de la oscuridad En medio de la oscuridad Mi luz En medio de la oscuridad This is the remix Díselo Yanka Janiel Rondón YP Onel Díaz Janiel EMC homie Gabriel Rodríguez EMC Antivirus musical YPR Music Onel Díaz Janiel Rondón Politico Gracias por ver el video.